¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vas a decir primero quién dice la verdad? Haces bien, haces bien. Es tu momento en la tele, vas a jugarlo. Yo creo que Javier miente. Momento, momento. ¿Tú crees que Javier miente? Javier miente. ¿Nunca se hizo esa permanente? No. No creo que no. A ver. ¿Crees que mirándole sabrás si...? Sí, porque claro, porque los gestos... No tengo ojos, no tengo ojos. Aunque mire los ojos no puede ver nada. Es que está lejos, tampoco voy a liar mucho. Vale, y por lo tanto, mi luciérnaga caliente, ese episodio raro, ¿crees que fue verdad? Y mi caca en la espalda también, ¿no? No, podría acertar, creo. Yo creo que también mientes. A ver, puedes darle... Solo miente uno, ¿eh? Puede... Omar, puedes darle... Es que, Omar... No, no, a ver. Pero... No, que digo que... Puedes darle una moción, que eso está... Lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Pero no... Pero no cambia una regla. Pero no olvides que no hay premio. Quiero decir... Vale. Todo esto, el premio es esto. Tengo que decir... Tienes que decir quién miente. Alguien miente. Solo uno. Sí. Mira, Omar, el juego, esto te ayudará. El juego se llama ¿Quién miente? Sí. Esto te va a ayudar. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. ¿Y tú? ¿Miente coronas? Miente Javier. Ya está, Omar. Solo miente uno. Miente solo uno. Vale, ok. Javier miente. Javier miente. Sí. Vale, vale. Es que a lo mejor la pregunta tampoco está muy clara. No, no, no. Bien, salgamos de dudas. Jorge Ponce, salgamos de dudas. Buenas noches, compañeros. Pues a expensas de lo que ocurra en el partido de vuelta, aunque está todo abierto, se adelanta en la copa. ¿Quién miente? Jugada hoy en el estadio. ¿Qué pasa? Jorge, Jorge. ¿Quién miente? ¿Cómo que he pasado de vuelta? Sí. ¿Es a partido único? Sí, sí. ¿Sin gol de oro ni nada? No, no, no. La verdad. Vale, perdonad. Pues quien miente es... ¡Andreu! ¡Oh! 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 ¡Oh!